Ey, ven acá, no perdas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila Déjate llevar, échate pa' acá, dale vamos ya que llegaron los gilas Tranquila, dale baby, dale que tú no haces pila Tranquila, dale baby que tú eres la que más domina Impresionante, demasiado elegante, vamos a hacerlo más que brille como diamante Tú estás bien nice, vamos a hacerlo twice De una vez sabe, inteligente, 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 inteligente Hoy me siento más romántico Donde estés, llegaré, quiero hacerte saber Estoy pensando tanto, tanto Donde estés, llegaré, quiero hacerte saber Estoy pensando tanto, tanto Y yo no estoy Escúchame, mami, linda De este tiempo que te ando buscando Hoy lo que te quiero yo decir Para decirte muchas cosas Escúchame, cosa bella Tú sabes que me vuelves loco Lo que yo siento por ti Mami, mami De Rigo Dile, que seguimos vacilando Mami Ok Quiero rayos de azul Tumbados en la arena Y ver como se ponen Que el dorado hay morena Ahora sí Quiero rayos de azul Cosita linda Con ese cuerpo es que tú te ves divina Cuando caminas tú Me vuelves loco Quiero comerte un poquito a poco Sentado en la playa con esa boquita Roca, coca, 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 coca Solado bajo la lluvia He sentido la luz del sol He tenido la sensación De que me quieres Si perdí eso, me ha hecho un ángel Si no te hablas de que soy Yo te llevo mi corazón Si aún no quieres Te voy a esperar Te voy a esperar Si no estás, se detiene el tiempo Si no estás